Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar el artículo, una categoría gramatical bastante sencilla, en todo caso, de poder entender y estudiar. Vamos a definir el artículo desde el punto de vista semántico. Recuerdan ustedes, la semántica es aquella parte de la lingüística que nos habla del significado de las palabras. Entonces, el artículo semánticamente carece de significado propio. Quiere decir que no tiene un significado por sí mismo, sino que acompaña siempre al sustantivo y adquiere un significado en base a ello. Es conocido como sustantivador por excelencia. Siempre el artículo va a estar al lado de un sustantivo e inclusive cuando no está al lado de un sustantivo, lo convierte en sustantivo esa palabra. Vamos a ver los ejemplos. La alcaldesa viajó de Lima al Cusco. ¿Cuál es el artículo? La. La alcaldesa. La, como palabra independiente, si yo le quito el resto de la oración, no tiene un significado propio. ¿Qué significa la? No tiene ningún significado. Adquiere significado en la medida que acompaña a un sustantivo. En este caso, alcaldesa. Esto es la característica fundamental del artículo. Es sustantivador porque en el momento en el que yo utilizo, por ejemplo, un verbo, viajar, y yo le pongo delante un artículo, el viajar, este verbo viajar se convierte en un sustantivo. Por eso se llama que es sustantivador. Sintáctica. Recuerden ustedes, recordemos juntos, la sintáctica es la que estudia la función de las palabras. O sea, vamos a ver qué función cumple el artículo. Dentro de la oración, el artículo funciona como modificador directo del sustantivo. Siempre el artículo lo vamos a encontrar al lado de un sustantivo. Ejemplo, la ensalada estuvo deliciosa. ¿Cuál es el sustantivo? El sujeto, ensalada. Al lado de ensalada va a estar el artículo, la ensalada. Morfología o morfológicamente. La morfología es la que me estudia las variaciones o la estructura de las palabras y cómo cambian estas palabras. Entonces, la morfología me dice que el artículo es una categoría gramatical variable en género y número. Sus variaciones dependen del sustantivo. Vemos el ejemplo para entenderlo muy claramente. Los niños están siempre felices. Género y número. Los masculino. Número plural. Depende del sustantivo. ¿Por qué? Porque el artículo siempre debe estar en el mismo género y número del sustantivo. ¿Qué tal si en lugar de los niños utilizo femenino singular? Niña. Tendría que cambiar el artículo a la. La niña. Porque no puedo decir los niña. Las variaciones entonces del artículo dependen del sustantivo. Y varía en género y número para concordar con el sustantivo. Lexicológicamente, ¿no? La lexicología es la que me dice cuáles y cuántas son las palabras que existen en el idioma castellano o, bueno, en cualquier idioma. Y en este caso me dice que el artículo es una palabra de inventario cerrado. ¿Por qué? Y ya no se puede crear más. Los artículos existen una determinada cantidad y ya no hay más. Y no se puede seguir creando más. Recordemos lo que hemos estudiado anteriormente, por ejemplo, el sustantivo. El sustantivo era una palabra de léxico abierto porque cada vez se iban creando más sustantivos. Se podían crear más. Si yo invento algo nuevo que nadie lo conoce, le pongo un nombre y es un sustantivo nuevo. O si descubro algo, una enfermedad, un microbio, una estrella, una galaxia, un tipo de onda de radiación, de átomo o elemento químico o lo que fuera, le voy a poner un nombre y ese nombre va a ser un nuevo sustantivo que antes no existía. Pero con el artículo no sucede eso. Hay una determinada cantidad de artículos y no se puede crear, no se puede inventar más. Por eso es que es una categoría gramatical fácil de poder estudiar. Veamos la clasificación del artículo. El artículo definido o determinado es aquel que se utiliza delante de un sustantivo que conocemos. ¿Quiénes lo conocemos? Pues el que habla y el que escucha, el emisor y el receptor. Ejemplo, la bandera del Perú, este rojo y blanca, la bandera. Todos conocemos la bandera. Vamos a ver cuáles son los artículos definidos o determinados. Pues los cinco artículos que vemos allí. el, la, los, las y un artículo neutro, lo. Masculino singular, el, masculino plural, los, femenino singular, la, femenino plural, las. El libro, la mesa, los libros, las mesas. El artículo neutro es un artículo que tiene un uso muy especial. Se utiliza fundamentalmente para formar sustantivos abstractos con algunos adverbios, verbos, adjetivos diferentes. Por ejemplo, y sobre todo se utiliza con palabras que no tienen género y que no tienen número. Por ejemplo, cuando yo digo lo bueno, lo malo. Cuando yo digo, eh, 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 bueno, eh, para formar lo más, eh, eh, lo más prioritario, ¿no? Lo mejor, lo peor. Entonces se utiliza el artículo lo. Mejor, peor, bueno, malo. Son, en realidad, eh, adverbios o son adjetivos. Pero si yo le antepongo el artículo neutro lo, los convierto en sustantivos. Este es el uso del artículo neutro lo. Entonces estos cinco artículos que vemos allí son los artículos definidos o determinados. El artículo indefinido o indeterminado es aquel que se coloca delante de un sustantivo que no conocemos. O en todo caso que conoce el hablante o el emisor, pero no el oyente o receptor. Veamos los ejemplos. Unos ladrones fueron capturados por la policía. ¿Por qué digo unos ladrones? Porque no sé quiénes son. Inclusive tal vez no sé cuántos son. Por eso digo unos. Porque si supiera cuántos son tal vez diría dos ladrones, tres ladrones. Pero en este caso digo unos ladrones porque no sé quiénes son ellos. Entonces me refiero a ello, me refiero de manera indefinida o indeterminada. Unos. Unos. ¿Quiénes? Cualquiera. No sé. Exactamente no lo sé. Por eso es que digo unos. Mis amigos se fueron con unas amigas a la biblioteca. Unas amigas. No sé quiénes. Unas amigas. O de repente yo lo sé como hablante, pero el receptor no lo conoce. Le cuento a otra persona. Le cuento a mi papá, mi mamá, mi hermano o a otro amigo y le digo mis amigos se fueron con unas amigas a la biblioteca. Pues ¿qué amigas? Pues yo sé, lo sé, pero tú no lo conoces. Entonces no te puedo decir ellas, no sé. Te digo unas amigas en general. Es algo indefinido o indeterminado. Para entenderlo esto un poco más simple, por qué es indefinido y por qué definido, veamos un ejemplo muy concreto. A ver, si yo le digo a mi amigo, pásame un libro, pues no sé de qué libro estoy hablando. Es decir, de lenguajes sociales, de matemática o un libro cualquiera. Pero si yo le digo pásame el libro, se entiende que cuando yo digo el libro es porque yo sé y él sabe de qué estamos hablando. Porque estamos de repente trabajando la tarea de matemática y le digo pásame el libro. Y él va a saber que yo estoy refiriéndome al libro de matemática. Porque si en ese momento estamos trabajando matemática, digo pásame el libro, no va a ir a buscar de pronto otro libro que no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando o haciendo, conversando, y me lo va a dar. Entonces, por eso se llama indefinido un, uno, y se llama definido el, la, los, las, porque sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los artículos indefinidos o indeterminados? Son los cuatro que vemos ahí. No hay más. Masculino, femenino, singular, plural. Masculino, singular, un. Masculino, plural, unos. Femenino, singular, una. Femenino, plural, unas. Estos cuatro artículos. Un, una, unos y unas. Los artículos contractos son dos. No hay más. A más él, que forma el artículo contracto al, y de más él, que forma el artículo contracto del. Cuando ya hablo en plural, por ejemplo, de los, entonces ya no se puede contraer. Ya no se puede contraer. ¿No? Cuando hablo en plural, a los o a las, entonces ya no se puede contraer. Simplemente se puede contraer estos artículos de esta manera. A más él, para formar al, y de más él, para formar del. Toca. 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 Toca.